Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en compañía del ingeniero Fabián Rivarola, encargado de obras de la Municipalidad del Distrito de Camboretá, con quien vamos a hablar de dos novedades importantes. Una de ellas es la inauguración que está prevista, en este caso, del Polideportivo de la Escuela Básica San Miguel, aquí en la ciudad. Una inversión realmente muy importante que, bueno, quedan en evidencia, en resultados también, que pronto serán inaugurados y habilitados. ¿Es así, ingeniero? Buenos días, Luca. Buenos días a tu audiencia. Sí, así como mencionaste, el colegio, la Escuela Básica número 731, el colegio San Miguel, se va a inaugurar un polideportivo en días más, ¿verdad? Estamos haciendo unos últimos retoques para su inauguración. Una inversión importante que el intendente Jaime Hinterlein es mostrando su compromiso con el deporte y con la educación, ¿verdad? Es una obra emblemática, una obra que es un valor de más de 303 millones de oraníes. Se hizo un cierre completo, se hizo la adecuación de los lugares para hacer la vestimenta. Después también se hizo un tratamiento del piso, pintura completo para que puedan también usar en días de lluvia y en momentos de frío. ¿Está previsto que en los próximos días ya sea esta inauguración? Sí, está previsto. Estamos esperando nomás que mejore el tiempo. La lluvia nos está acompañando porque hay mucha gente que queremos imitar. Ahí hay más o menos más de 1.500 alumnos, entonces nos pidió la directora si podíamos tener buen tiempo para hacer la inauguración. Bueno, una obra muy anhelada por la comunidad educativa, por sobre todo que beneficiará a todo el distrito por la capacidad que tiene, por los eventos que se pueden realizar allí, por sobre todo seguir fomentando la educación, el deporte y otras actividades. Sí, dentro de las patas del gobierno del intendente, él quiere priorizar el tema del deporte para justamente alejar a los jóvenes de los vicios. Ese siempre fue su emblema en su campaña y hoy esto se está haciendo realidad.